Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, parciéndome de risa con el tuit de Irene Montero donde dice haber tenido una videoconferencia con todas las ministras de Igualdad de Europa. A pesar de que ella es la única que existe en ese cargo y que en el vídeo no se ve a nadie más. Cuando he ido a dar con el tuit que ha causado bastante revuelo, escrito por nuestra archiconocida Anita Sarkeesian. Sí, el feminismo, a veces como los TVOs de Marvel, que cada cierto tiempo regresa por enésima vez el mismo villano a hacer de las suyas. En esta nueva ocasión, Anita ha desplegado todos sus niveles de simpatía y buen rollo, que son cero, pero bueno, son niveles al fin y al cabo, para cargar contra la serie de Disney de Mandalorian por la aparición en ella de armaduras femeninas. ¿Queréis saber de qué va todo el asunto? Pues antes que nada, ¡adelante con la intro! Pues resulta que Anita Sarkeesian publicó un tuit el pasado día 15 de noviembre en el que decía lo siguiente ¿Lady Mandalorian tiene armadura de tetas? ¡Oh! ¡Vamos! ¡En serio! Con este tuit, Sarkeesian se quejaba de que en la famosa serie de Disney Plus haya lo que ella denomina Boob Armor, armaduras que reflejan en su pechera un busto femenino. Recordemos que esta no es la primera vez que Anita Sarkeesian se queja de algo que tiene que ver con esta serie, ya que hace casi un año la atacó duramente de machista por supuestamente carecer de representación femenina. Ahora, el problema parece ser que la feminidad en la serie no está representada como a ella le gusta. Es que esta tía nunca está contenta. Podéis ver aquella polémica ampliada en este otro vídeo del canal donde la comenté en su momento. Que por cierto, llama la atención como últimamente The Mandalorian no gana para polémicas de Twitter. Pues esto se suma a la reciente controversia con los huevos de Baby Yoda. Y no, me refiero a sus testículos, panda de malpensados. Me refiero a la polémica de un episodio donde el pequeño Baby Yoda se come los huevos que ha puesto un animal en peligro de extinción. Esta escena ha despertado las peticiones de cancelación por parte de varios veganos y animalistas. Hay que ver cómo han degenerado los ecologistas. En unas décadas han pasado de proteger de la extinción al lince ibérico o defender al rinoceronte africano. A lloriquear por los huevecitos de un animal ficticio. Pero bueno, vayamos al asunto. ¿Qué es una boob armor? Pues es un término que designa aquellas armaduras de personajes femeninos en juegos, películas, cómics, series que reflejan un busto femenino en su diseño dando a la pechera o peto de ésta la forma de unos pechos femeninos. Es una práctica que ha comenzado a emerger hace algunos años en el mainstream de Hollywood pudiendo ver ejemplos de esto en producciones como Power Ranger, Thor Rarnarok o Valerian y la ciudad de los mil planetas. Y no es la primera vez que la aparición de unos senos en una armadura causan revuelo en esta industria. Recordemos la polémica que se montó con la película Ant-Man y la avispa del universo Marvel donde se iba un paso más allá y se acusaba a los diseñadores de vestuario de haber dibujado un pene en la armadura de la avispa. Es que son como críos ven un paro y dos círculos y ya no piensan en otra cosa. Cuando lo cierto es que el diseño de los trajes tan solo representaba a los insectos en los que se inspiran los poderes de la pareja de superhéroes una hormiga para Ant-Man y una avispa para la avispa, lógicamente. La boob armor es una práctica que cada vez que se muestra o se anuncia para una producción hace que los progres y los social justice warriors comiencen a echar espuma por la boca en cantidades industriales principalmente con dos argumentos. El primero es que es una práctica machista que sexualiza y cosifica a los personajes femeninos. Sí, es que es ver esto y ponerse palote, ¿no te digo? Y el segundo es que es históricamente falso e inexacto. ¡Ja, hay que fastidiarse! Los defensores de un Julio César o una Juana de Arco Negros criticando la inexactitud histórica. Pero, ¿cuánto hay de cierto en estos argumentos? Pues en cuanto a lo que historia respecta es cierto que en los retratos y pinturas de mujeres guerreras reales no vamos a encontrar muestras de boob armor ya que éstas eran retratadas con el mismo tipo de armadura que encontraríamos en el retrato de un hombre. ¿Mujeres guerreras reales? ¡Qué patriarcado más curioso! Los restos que la historia antigua nos deja donde sí vamos a encontrar armaduras feminizadas corresponden más bien a conceptos imaginarios o mitológicos como las amazonas, las musas o las valquirias y a retratos con más intención de idealizar y embellecer que de reflejar la realidad. Si alguna vez llegaron a usarse en combate, cosa que dudo mucho fueron definitivamente muy pero que muy poco comunes. Es que pensad en la situación pensad en un reino de la edad media preparando armaduras para afrontar una batalla. ¿En serio creéis que iban a ponerse a crear diferentes moldes para hacer armaduras distintas por género y uno de ellos adaptado al gusto de su portadora ni más ni menos con materiales que a veces eran escasos en vez de replicar el mismo modelo de armadura y que éstas pudieran ser utilizadas tanto por hombres como mujeres según cuadrace? Además, pueden encontrarse diversos expertos sobre la edad media y elementos militares sentenciando que una armadura ajustada al cuerpo es una de las ideas menos prácticas jamás pensadas y una trampa muy peligrosa en cuanto se empezase a doblar o deformar. La idea de una armadura era que fuese lo más holgada posible para evitar que daños externos como flechazos o espadazos alcanzasen a su portador aún si la perforaban. Así llegamos a la actualidad donde hasta décadas recientes no se aplicaba esta forma de armadura a mujeres de carne y hueso en artes como por ejemplo el cine pudiendo ver en películas históricas de diversa índole como las armaduras que llevaban las mujeres podría vestirlas un hombre sin problema alguno. Quienes empezaron a popularizar esto fueron elementos como los videojuegos o los cómics donde es más fácil mostrar elementos irreales y esta popularidad terminó por alcanzar medios como el cine o las series. Al final se repite el mismo esquema que en la antigüedad donde en la vida real las armaduras eran por así decirlo unisex y la armadura femenina era relegada a elementos de ficción como las pinturas. A día de hoy no te vas a encontrar ningún ejército que tenga un traje de combate con Boo Barmore, te lo aseguro. Y si bien es cierto que en gran parte de la historia moderna la Boo Barmore se ha usado como elemento erótico en cómics e ilustraciones la pataleta de Anita Sarkisian pretendiendo hacer creer que esto se ve como esto es totalmente ridícula, absurda y completamente alejada de la realidad. Que si se pareciesen tampoco tendría nada de malo, dicho sea de paso. Porque más allá de que las formas femeninas en las armaduras de The Mandalorian son bastante imperceptibles una no deja de sorprenderse con estas feministas que se empantan y se tiran de los pelos cada vez más fuerte cuando ven representaciones de feminidad. De hecho, uno de los seguidores de la Sarkisian ¡Un manjinazo de los pies a la cabeza! llegó a decirle que los cascos también se veían exageradamente femeninos. ¿Pero con qué clase de mujeres te relacionas tu hijo mío? Viendo este tipo de polémica una se da cuenta de que suelen ser algo terriblemente forzado y en muchas ocasiones exagerado. Y es que dejando a un lado que no entiendo qué tiene de malo que un elemento de vestuario que va a llevar una mujer refleje las curvas femeninas la verdad es que muchas veces ni siquiera es algo tan discriminador como señalan. Por ejemplo, en Valerian y la ciudad de los mil planetas hubo quien señaló esto como un intento safio de sexualizar a cara de Levinch cuando lo cierto es que su compañero de reparto, Dane de Han llevaba una armadura muy parecida. Lo cierto es que esto parece a todas luces un intento de Anita Sarkisian de que se hable de ella y así volver a la fama y a ser relevante. Que no se note que Frecuencia Feminista ha estado a punto de quebrar este año, Anita. Que no se note. Porque da igual que cada una de estas quejas absurdas e infantiles hace que la mayoría de comentarios y respuestas sean negativos y solo generen más hate hacia ella. Esto Anita lo sabe perfectamente y de hecho le viene de perlas para venderse como la víctima. Pero esto es lo que pasa cuando se intenta demonizar algo que la gran mayoría del público tiene como un elemento inocente y de hecho positivo para las mujeres puesto que es un elemento visual que ayuda al público a distinguir el sexo de los personajes a simple vista cuando en la historia llevan la cara o la cabeza completamente cubierta. Y es que sí, cuando se trabaja con ficciones uno se puede tomar la libertad de incluir elementos que en la realidad serían inútiles o imprácticos. Exigir realismo en las armaduras femeninas aparte de lo hipócrita que resulta por parte de la izquierda cultural es tan absurdo como exigir, yo que sé que Superman debería aterrizar completamente despeinado después de cada vuelo porque ningún peinado resistiría esa velocidad y ese viento. Sinceramente, Social Justice Warriors cancelar las Boob Armor por falta de realismo mientras exigís una anabolena negra es como para mandaros a tomar viento fresco y que no volváis. Anita Sarkisian es el perfecto ejemplo de que una feminista sacará una polémica de donde sea si en The Mandalorian se mostrasen ejércitos de mujeres vestidas con una armadura neutra que no diese ningún indicio de que quienes van dentro son chicas seguro que tendríamos a Anita entrando en cólera porque la serie ahoga la participación femenina y no permite que se refleje ningún ápice de feminidad en ella. Es que no tengáis la más mínima duda. La prueba está en como hace un año se quejaba justo de eso mismo de que la serie no mostraba suficientes personajes y elementos femeninos. Sería gracioso si no fuese tan triste ver cómo se tiran de los pelos por el simple hecho de ver un traje de combate que refleja el busto de su portadora sin explicar nunca por qué eso está tan mal. Más allá de los dos argumentos que ya hemos desmontado. Al final lo que tratan es meter tanta basa como puedan en cuánta obra de ficción se les ponga por delante y tratar de demostrar el poder que tienen. Aunque haya gente verdaderamente ofendida entre medias la ofensa es sólo el medio. Da igual las decisiones que se tomen o la actitud que se tenga hacia estos grupos de presión. Ellos siempre encontrarán algún elemento sexista, racista, homofóbico, patriarcal, satánico por el que exigirte fingiendo ser más de los que son que pidas perdón de rodillas por existir y lo que es peor, por no tener en cuenta sus exigencias para tu obra. Es que ¿cómo se te ocurre? Pues sabes que te digo, Anita, que ya te puedes volver por donde has venido porque los fans de Star Wars no vamos a dejar que seas nuestra perturbación en la fuerza. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!